¡Suscríbete! Yo creo que fue un buen intento, aunque me decepciono un poco que haya perdido de vista el objetivo. ¡Pase largo al hueco! ¡Qué bien defendieron! Vio el peligro y lo terminó sacando. La mueve hacia el otro lado. Consigue el pase. Romario. Busca colarla. Busca meterla. No pudo encontrar a Raúl. La contó la Modric. Hay cosas que no se ven todos los días, doctor. No había de otra. O le pegaba o no le pegaba. Mbappé. Romario. ¡Qué buen robo de balón! Y ahora ya tiene la pelota. Quiere quitárselo y lo consigue. Dólofo. El desafío es muy injusto y se indica vuelta. Empezó bien, pero hasta ahí llegó. La controla Raúl. Y la controla Raúl. ¡Otra oportunidad más! La pelota fue muy desviada. Justo enfrente de la portería, nefasto. Desde aquí se oye como refunfuña la grada. ¡Qué buen bloqueo justo cuando se le requería! Podrían llegar hasta la portería rival. Y aquí se terminan los primeros 45 minutos. Este equipo ha jugado muy bien. Cerró la primera mitad de forma excelsa. Los jugadores necesitan mantener esta concentración hasta el descanso. Y por supuesto la segunda mitad. ¡Nos vamos al descanso con un 0 a 0! ¡Se reanudan las acciones! Comienza el segundo tiempo y seguimos 0 a 0. ¡Cortó el pase! Pero bueno, si habíamos empezado bien. Pero ya cuántas veces no hemos visto al equipo desmoronarse de la misma forma. Una vez más, la indecisión volvió a asomarse en el momento más importante. Y les concede tiro libre. Una tarjeta varilla ni para qué quejarse, mi amigo. Se plantó bien y logró hacerse con el esférico. No irán más lejos. Topan con pared. El portero la despeja. Dólofó. Jugada interesante. Milagrosamente le llega directo el balón. Pudo escapar de una jugada de mucho peligro. La verdad, me preocupa un poco la manera en la que fueron exhibidos. Fue una buena salida. No tengo idea de cómo pudo equivocarse al final. Justo cuando todo parecía estar en orden. ¡Qué bien se la robó! Y va para adelante. La pasa en profundidad a Modric. ¡Y allá va! ¡Qué bárbaro! ¡Una gran salvada de Ospina! ¡Esta vez va largo! ¡Ahí estaba el peligro! ¡Y ahí es Juan Pugabrazo! ¡Romario! Se ve que no disfrutó. Disfrutó mucho esa disputa. Y se disfruta aún más cuando se gana. ¡Busca su delantero! ¡Alexis Sánchez! ¡Fierrazo las comunal! ¡Esa no era una pelota nada fácil! Estuvo muy bien al atajarla. La recupera. ¡Fierrazo la tromací! ¡Fierrazo las comunales! ¡Fierrazo las comunales! ¡Fierrazo las comunales! ¡Fierraza la dependenta! Y va para adelante. La oportunidad la tuvieron, pero el jugador no pudo llegar a esa pelota. Paris Saint-Germain tuvo que darse cuenta que no había manera de avanzar. Simplemente no había espacio. Está bien ubicado. Sabe que tiene oportunidad. Señoras y señores, ese es un ejemplo de lo que no se debe hacer en un contra. ¡Empapé! ¡Le quedó el remate! ¡Ay, carambolas! ¡No puede ser! Muy buen intento. Reaccionó rapidísimo, pero no logró definir. ¡Qué desperdicio! ¡Romario! ¡Buena oportunidad para el contraataque en esta jugada! ¡Qué buena bola la han colocado! ¡Le pega desde ahí! ¡Sí! ¡La pelota le cayó como regalo! ¡Qué gol espectacular! ¡Así se hace! ¡Es un gol de toda la regla! ¡Increíble! ¡Excelente timing para notar! ¡Seguramente estamos ante el ganador! ¡Ospina! ¡Ospina! ¡Tuvo una buena primera reacción, pero no pudo sacar la pelota de zona de peligro! ¡Estaba muy atento en seguir la pelota en esta situación! ¡Y fue muy suertudo! ¡Ya que la pelota le cayó en los pies! ¡El partido está a 1-0! Pierden 1-0, pero todavía resta tiempo para marcar goles y seguramente dar vuelta al marcado. ¡Se jugó en corto! ¡El movimiento es bueno! ¡Mete el balón! ¡Intenta alejarla de la zona de peligro! ¡Filippo Inzaghi! ¡Con eso lo lograban! De haber convertido, hubiera asegurado el partido. Seguramente está sumamente decepcionado. ¡Y esa es otra buena victoria por el momento! Lo que deben hacer, señor Martín Oli, es luchar con la evidente desesperación que tienen. Si quieren responder, deben serenarse. ¡Modrich! ¡Qué buena intercepción! ¡Atención que viene el contragolpe! La defensiva parece estar reaccionando. ¡Consigue el pase! Fue una buena salida. No tengo idea de cómo pudo equivocarse al final. Justo cuando todo parecía estar en orden. Y ahora tiene Cavani. Apareció y calmó toda la situación en la zona brava. Paris Saint-Germain fue muy descuidado con esta jugada. No importa la situación. Debe sacarle el mayor provecho a todo. ¡Se viene el gol, señoras y señores! ¡Qué! ¡Gol! ¡La metieron! ¡Sube el tanto el marcador! ¡El estadio se cae! Paris Saint-Germain se ve muy sólido. Luego del gol. No importa cuántos ni cómo lo intenten. Este hombre ha dicho, voy derecho y no me quito. Este futbolista es demasiado para los defensores. Ya lo demostró en esta jugada. Se reinicia el encuentro con la misma cantidad de alegrías para cada equipo. Paris Saint-Germain es el equipo que funciona mejor. Si existe alguien que pueda ganar el partido, sin lugar a dudas, son ellos. Raúl. Aquí llega Cavani. Cavani. Two added minutes has been indicated. Busca colarla. Raúl. No, no va a llegar esa bola. Es que cómo vas a hacer algo así a estas alturas del partido. Sin ganas. Ni agresividad. ¡No! Acá, nada. No, no! Aprecha.